¿Quién? ¿Quién es? He venido a salvarle. Usted es el jefe de ARPA, Donald Anderson, ¿no? ¿Ha venido a rescatarme? ¿Para quién trabaja? Soy el peón que han enviado aquí para salvarle el pellejo. ¿Ah, sí? Es verdad. Usted no parece uno de ellos. En ese caso, sáqueme de aquí enseguida. Tranquilo, no se preocupe. Primero quiero información sobre los terroristas. ¿Los terroristas? ¿De verdad cree que son capaces de lanzar un arma nuclear? ¿De qué me está hablando? Los terroristas están amenazando la Casa Blanca. Dicen que en caso de no aceptar sus exigencias, lanzarán un arma nuclear. ¡Santo Dios! ¿Es posible? ¿Es posible? ¿Es posible? ¿Es posible? Creo que pueden lanzarla. ¿Cómo piensan lanzarla? Pensaba que este lugar era solo para guardar cabezas nucleares desarmadas y no deberían tener acceso a un misil. Lo que voy a decirle ahora es información secreta. ¿Entiende? Estábamos haciendo maniobras con un nuevo tipo de arma experimental. Un arma que cambiará el mundo. ¿Qué? Un arma capaz de lanzar un ataque nuclear desde cualquier lugar en la faz de la Tierra. Un tanque andante con capacidad nuclear. Metal Gear no es posible. ¿Lo sabía? Metal Gear es uno de los proyectos negros más secretos. ¿Cómo pudo enterarse? Nos llegó alguna noticia en el pasado. O sea que esta era la razón de que estuviese en este lugar. ¿Por qué si no habría venido a este lugar tan desolado? Creía que el proyecto Metal Gear se había abandonado. Al contrario. Se ha convertido en un enorme proyecto conjunto entre ARMS DEC y nosotros. Vamos a usar este ejercicio como datos en bruto y luego iniciaremos la producción en masa. Si no hubiera sido por la revolución. ¿Revolución? Rex ha caído en manos de los terroristas. ¿Rex? Metal Gear Rex. Nombre clave para el nuevo prototipo Metal Gear. Seguramente ya han acabado de armar la cabeza nuclear que piensan usar con Rex. Son profesionales. Y todos tienen experiencia en manejar y montar todo tipo de armas. ¡Eh! ¡Cállate de una vez! Creía que todas las cabezas nucleares estaban provistas de dispositivos de seguridad. De algún código de seguridad que había que marcar. Ah. Se refiere al PAL. Sí, claro que existe un PAL. Y es necesario introducir dos contraseñas distintas para poder lanzar el artefacto. Pero, ¿existen dos contraseñas? Sí. Baker conoce una y yo la otra. ¿Baker? ¿El presidente de Armstead? Exacto. Los dos tenemos que introducir la contraseña o no hay lanzamiento. Pero... descubrieron mi contraseña. Confeso. Psicomantis puede leer en las mentes. Sin resistencia. ¿Psicomantis? Uno de los miembros de Foxhound. Tiene poderes psíquicos. Maldita sea. Y no tardarán en descubrir la de Baker también. ¿Si descubren la contraseña de Baker? Sí. Podrá lanzar el arma nuclear cuando quiera. Pero... existe una forma para impedirlo. ¿Cuál? Las llaves. ¿Llaves? Fueron diseñadas por Armstead, los creadores del sistema, como mecanismo de anulación. Incluso sin contraseña se pueden insertar las llaves y activar el bloqueo de seguridad. ¿Y si lo hiciese? Sí. Impediría el lanzamiento. ¿Esa llave? ¿Y dónde están las llaves? Baker debería tenerlas. Escuche. Necesita tres llaves. Existen tres ranuras distintas para introducirlas. Y tiene que insertar una llave en cada una de ellas. Ok. Tres llaves. ¿Sabe dónde pueden tener preso a Baker? En algún lugar del sótano del segundo piso. ¿Sótano del segundo piso? Le oí decir al vigilante que lo trasladaron a un área que tiene un gran atasco electrónico. ¿Tiene alguna pista más? Sí. Cerraron con cemento las entradas, pero no tuvieron tiempo para pintarlas. ¿Por qué no busca aquellas áreas cuyos muros tienen un color diferente? Venga, coja esto. Es mi carnet. Abre las puertas de seguridad nivel 1. Es una tarjeta RAM. Funciona junto al campo electrónico de su propio cuerpo. Red de área personal. Transmite datos usando las sales de su cuerpo como medio de transmisión. Al acercarse al dispositivo de seguridad de la puerta leerá los datos almacenados en la tarjeta. Y las puertas se abrirán automáticamente. Bien. Ok. Ahora pienso sacarle de aquí. Un momento. ¿Qué pasa? ¿Ha oído hablar de otro modo para desarmar el PAL? ¿A sus jefes o a cualquier otro? No. ¿Está seguro de no haber oído nada? Le digo que no. ¿Y la Casa Blanca piensa aceptar las exigencias de los terroristas? Ese es su problema. No tiene nada que ver con mis órdenes. ¿Y qué me dice del Pentágono? ¿El Pentágono? ¿Qué le pasa? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¡Ey! ¿Qué está pasando? Muerto. ¡Naomi! ¡El jefe! ¿Qué ha pasado? No... no lo sé. Parecía un ataque al corazón, pero... ¿Un ataque al corazón? No. Coronel. ¿Me está ocultando alguna cosa? En absoluto, Snake. Debe entenderlo. Esta operación es nivel de seguridad rojo. Se necesita la autorización más alta de seguridad para acceder a todo el archivo. ¿Quiere que crea que usted está al mando de esta operación? Pero no tiene acceso completo al archivo. Le avisé. El ministro de defensa tiene el control operativo. Yo solo estoy aquí para apoyarle. Snake, no tenemos tiempo para discutir. Salga de ahí y encuentre al presidente Baker. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡No, jefe! ¡Bastardo! ¿Liquid? No, no es usted. ¡Quieto! ¿Es la primera vez que apunta a alguien con un arma? Le tiemblan las manos. ¿Piensa dispararme, novata? ¡Cuidado! ¡No soy novata! Esa mirada nerviosa, el miedo reflejado en sus ojos, son ojos de novata, estoy seguro. Nunca le ha disparado a nadie, ¿no es así? Habla demasiado. Ni siquiera ha quitado el seguro, novata. ¡Le digo que no soy una novata! Usted no es uno de ellos. ¡Abre la puerta! Tiene una tarjeta, ¿verdad? ¿Por qué? Para poder largarnos de aquí ahora. Parece ser que vamos a retrasarnos. ¿Qué está haciendo? ¡No piense! ¡Dispare! ¿A qué estás esperando? ¡Dispara! ¡Te lo advertí! ¡No me hables como a una novata! ¡No me oyes! ¡Dispara! ¡No me hables como a una novata! ¡No me hables como a una novata! ¡No me hables como a una novata! ¡Gracias por ayudarme! ¡Esperé! ¿Quién es usted? ¡Idiota! ¡Le ha matado! Lo siento, señor Su escudo mental era muy fuerte No podía entrar en su mente Ahora ya nos abremos el código detonador Jefe Tengo una gran idea ¡Mierda! Buena chica Así me gusta Naomi, acabo de sufrir una pequeña alucinación Es por las nanomáquinas No, Snake Las nanomáquinas funcionan perfectamente ¿Y qué ha sido? Debe haber sido una interferencia psicométrica provocada por Psicomantis El psíquico de Foxhound Considéralo una interferencia mental ¿Entonces fue Mantis? ¿Verdad? ¿No? Eso es lo que hace ¿Verdad? ¿Verdad? ¿En qué será? ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete! 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 Llegó muy tarde. Está vivo. Usted es el presidente de Armstead, Kenneth Baker, ¿no? Tranquilo, he venido a salvarle. No, no lo toque. C4. Sí, toque ese cable y el C4 explotará y acabará con el maldito viejo. Usted debe de ser ese del que el jefe no para de hablar. ¿Y usted quién es? Operaciones especiales, Foxhub. Revolver ocelot. Lo he estado esperando, Solid Snake. Ahora veremos si está a la altura de su leyenda. Este es el mejor revólver que existe. El Gold Single Action Army. Seis balas. Más que suficientes para matar cualquier cosa. Ahora le mostraré por qué me llaman. Revolver. ¡Desenfunde! Esconderse no le ayudará. Yo entiendo las balas, ¿sabe? Hago que vayan donde yo quiero. Si, es una vez más. Si no se ases. ¡Cantos espacajes! ¡El Peugeot! Mil, por la vez más. ¡Cantos espacajes! ¡Cantos espacajes! Tienes desconexajes! ¡Cantos espacajes! ¿Quieres que saciamos cuenta? ¡Esconderse es inútil! Me encanta el olor de la cordita, ¿entiendes? Pero para mí, será el olor de tu propia muerte. ¡Esconderse es inútil! ¡Esconderse es inútil! ¡Esconderse es inútil! ¡Esconderse es inútil! ¡Un momento! ¡Esconderse es inútil! ¡Esconderse es inútil! ¡Esconderse es! ¡Un momento! ¡Esponderte es irreale! ¡Un momento! ¡No está nada mal! Justo lo que esperaba del hombre con el mismo código que el jefe. Hace mucho que no me enfrentaba a nadie tan bueno. Pero estoy entrando en Canadá. ¡La mano! ¡Camuflaje óptico! ¡Ni siquiera sabe morir! ¡Ha tenido suerte! ¡Volveremos a verlos! ¿Quién eres? Soy como tú. No tengo nombre. ¡Este exoesqueleto! ¿Pero qué coño? ¿Puede hablar? ¿Quién es usted? No soy uno de ellos. El jefe de Arpa me dijo que les dio su código detonador. ¿Y el suyo? Entiendo. ¡Y me envió! ¡Usted es del Pentágono! ¡Responde a mi pregunta! ¿Y de su código qué? ¡No tenemos tiempo! ¡Yo confesé! ¿Qué? Ahora los terroristas tienen los códigos y pueden lanzar la bomba. Yo puse resistencia. Conseguí resistir la sonda mental de Psicomantis. ¿Y no pudo leerle? ¿Cómo lo hizo? Implantes quirúrgicos cerebrales. ¿Implantes quirúrgicos? Un tipo de aislamiento psíquico. Todo el que conoce los códigos secretos los tiene. ¿Incluso el jefe de Arpa? Él también. Pero el jefe de Arpa dijo que Mantis obtuvo su código leyendo su mente. ¿Estás seguro de que entendió bien? Sí, seguro. En ese caso, ¿cómo consiguieron su código? Nunca me entrenaron para resistir la tortura. Parece que se ha divertido con usted, ¿no? No es humano. Y sé que ha disfrutado de cada segundo. ¿Qué le ha pasado en el brazo? Me lo rompió. Parece que ahora están en paz. El suyo se lo han cortado. Es usted divertido. ¿Y el jefe de Arpa está bien? Ha muerto. ¿Qué? No es posible. Eso no es lo que prometió un sim. Ahora quiere silenciarme. Cólmese. ¿Qué demonios le pasa? Le he dicho que he venido a salvarle. Yo no maté al jefe de Arpa. Tuvo un ataque al corazón o algo parecido. ¿Un infarto? No sea estúpido. En fin, los terroristas ya tienen ambos códigos. Esos tipos están muy locos y no dudarían en lanzar la bomba. No sé. ¿Pero qué quieren realmente? Quién sabe. Quizás sean como nosotros en la industria de las armas. Siempre esperando que estalle otra guerra. No voy a dejar que esos maníacos inicien hoy una guerra. ¿Tiene todavía las llaves? ¿Llaves? Para anular el código detonante. Oí que usted las tenía. No. Ya no es así. ¿Eh? ¿Quién las tiene? Los terroristas. No. Esa mujer. ¿Mujer? ¿Quién? Un soldado al que metieron en prisión conmigo. Una mujer soldado. Debe de ser. Dijo que acababa de alistarse como nueva recluta. Y la metieron en prisión al negarse a participar en la rebelión. ¿Nueva recluta? Podría ser la sobrina del coronel. Le di a ella la llave. Sin embargo, parece ser que logró escapar de aquí. Espero que esté bien. Seguro que sí. Es novata, pero dura como la piedra. Pero cómo ha sabido que se escapó. Mantenía contacto con ella por Kodek hasta que me ataron aquí. Claro. ¿Kodek? Sí. Se lo robó al vigilante. Si todavía lo tiene, podrá ponerse en contacto con ella. Seguro que lo tiene. ¿En qué frecuencia estaba? Ah, sí. Espere un momento. Es... Oh, vaya. Lo he olvidado. ¡Mierda! Ah, claro. Debería estar detrás de la funda del CD. Intente contactar con ella. Contactaré enseguida. Pero dígame. Si esto no funciona, ¿hay algún otro modo de impedir el lanzamiento del misil? Tiene que hallar a Hal Emmerich, uno de mis empleados. ¿Quién es? El líder de equipo del proyecto Metal Gear Rex. Un genio de la ingeniería, pero un poco excéntrico. Si hay alguien capaz de descubrir cómo impedir el lanzamiento de Metal Gear, es él. Si no es capaz de hallar una solución, tendrá que destruirlo. Y Emmerich sabe cómo destruir Metal Gear. ¿Dónde está ese Emmerich? Bien. Creo que está preso en alguna parte del edificio almacén de cabezas nucleares. Al norte, ahí es donde trabajaba. Comprendo. Pero... ¿Por qué Metal Gear? La era nuclear acabó al final del milenio. Se equivoca. La amenaza de una guerra nuclear sigue ahí. De hecho, es aún mayor que nunca. La cantidad de combustible y plutonio nuclear usado aumenta incluso hoy. Escuche. ¿Ha visto alguna vez un almacén lleno de material nuclear? No. Bidones y bidones de residuos nucleares apilados hasta donde alcanza la vista, porque todavía no hay modo de deshacerse del material. No sea que cierran la tapa y se debitan a esperar que desaparezca. Más o menos. Sí. Y ni siquiera saben cómo almacenarlos bien. Muchos de los bidones están oxidados y el residuo nuclear se filtra. Es increíble. Es increíble. No solo eso. Además, cada año se registran varios kilos de masa. ¿Masa? Significa material sin aparecer. Demuestra que existe un gran y bien organizado mercado negro en material nuclear. Y además, desde el final de la Guerra Fría, ingenieros nucleares rusos, sobre todo, están sin trabajo y sin posibilidad ninguna. En resumen, que existe mucho material nuclear disponible y científicos para crear una bomba. Vivimos en una era en que cualquier país pequeño puede tener un programa de armas nucleares. ¿Y qué me dice de las otras superpotencias? Rusia y China mantienen aún una importante presencia nuclear. El desarme nuclear completo es una imposibilidad. Para mantener nuestra política de disuasión necesitamos un arma de extraordinario poder. ¿Se refiere a Metal Gear? Sí, ¿sabe? Nuestra industria sufrió un duro golpe a causa de los recortes del presupuesto militar debido a esta supuesta paz. Y se habló mucho sobre fusiones y absorciones entre los grandes fabricantes de armas. Sí. Y cuando perdimos la opción de producir la nueva serie de cazas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el sistema Metal Gear fue nuestra última oportunidad. Por eso insistimos en desarrollar Metal Gear como un proyecto negro. ¿Proyecto negro? Proyectos secretos con fondos reservados del Pentágono. Así se evita mucho papelero y se obtienen amplios plazos para la producción de armas. Y además, nadie te molesta. Ni siquiera esos liberales sentimentales del comité militar de supervisión. Sobornos, prefiero considerarlo como un buen negocio. En fin, ¿qué Metal Gear iba a aprobarse formalmente después de analizar los resultados de este ejercicio? ¿Me importan una mierda usted y su compañía? Sí. Eso es lo que esperaría de un tipejo como usted. Mire, esto es lo que querían, ¿no es así? ¿Qué es eso? Un disco óptico. Todo estará aquí. La unidad principal fue destruida por los disparos. Esta es la única copia que queda de los datos. ¿Qué tipo de datos? Todos los datos obtenidos en el ejercicio. No se haga el tonto. Sé que vino en busca de esto. Lo oculté a la vista de ese sádico maníaco mientras me torturaba. Ellos no saben que existe este disco. Asegúrese de informarle de esto a Jim. A su jefe. Y también le daré mi tarjeta. Abre todas las puertas de nivel 2. ¿Puede andar? No. Pero usted siga sin mí. Tiene mi contraseña y ya no les interesa nada más de mí. Tengo una pregunta más. ¿Quién no quiere esa cosa ninja? Parecía como si usted supiera algo. ¿Esa ninja? Eso era el secreto oculto de Foxhound. ¿El secreto oculto? Un soldado. Genoma experimental. ¿Y le conoce? Pregúntele a la doctora Naomi Hunter de Foxhound. Ella lo sabe todo. ¿Naomi? Tiene que detenerlos. Si se descubre en mi compañía, yo estamos acabados. ¿Qué? ¿No usa Metal Gear tecnología actualmente existente? Metal Gear sí lo hace, pero... ¿Qué ha hecho conmigo? ¡No! 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 ¡No es posible! ¡Más tardos del Pentágono! ¡Ellos han... han... han acabado variándolo! ¿Pero de qué está hablando? ¡No! 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 ¿Qué demonios? ¡Coronel! ¿Me escucha? También ha muerto No lo sé No me mienta Parecía otro ataque al corazón, pero... ¿Algún tipo de veneno? Bueno, hay drogas que en grandes dosis pueden causar un ataque al corazón Por ejemplo, el cloruro potásico o los dióxidos Pero no lo sabremos hasta hacer la autopsia ¡Mierda! Snake, quiero que usted y Meryl trabajen juntos ¿Es de fiar? Puede fiarse de ella más que de mí Póngase en contacto con ella Snake, desde allí llegan muchas interferencias eléctricas Debería funcionar si estableces transmisión a ráfagas como nosotros Pero la transmisión normal es imposible Intenta alejarte de ese área Snake, trate de concentrarse ¡Naomi! ¿Qué demonios era esa cosa ninja? ¿Un miembro de Foxhound? No ¿Estás segura? Sí No tenemos nada así en nuestra unidad ¿Es eso cierto? Snake, confío en usted ¿Qué demonios son las más necesarias? ¿Qué demonios son las las cosas íbnovas? No ¿Qué demonios son las cosasaming? ¿Qué demonios son las caseras a como nosotros? El tiento son las cosas artificiales Noticias Você ¿No No ��